El corte inglés Y nada, lo vamos a enseñar Nos acompañáis Y también tenemos que ir a, a ver si nos da tiempo A comprarme una tarjeta nueva para la cámara Y eso Y por aquí detrás están los peques que Carlos Estuvo ahí al pachucho Y está mejor, pero aún así me he traído la epiretal Por si acaso Y esas cosas Y eso Bueno, vamos a ello Bueno, pues nada No sé qué pasa hoy, que esto está llenísimo Pero llenísimo Nos ha tocado aparcar en la otra punta Pero ahí va Fernando con Valeria Y justo nos hemos traído el carro de uno Y justo hoy Carlos Quiere estar en el carro Y bueno Es que si cojo a Valeria Tengo que estar con la teta y todo el rato Entonces pues Que hemos dicho que vamos a buscar la carta para Papá Noel o los reyes Que no sé si estará allá Pero hay que escribir la carta Claro, hay que escribirla Entonces pues vamos a buscarla Que sí ¿Y qué le vas a pedir a los reyes, Carlos? Una moto, una bici ¿Y qué le vas a pedir? Una moto ¿Una moto? ¿Pero cómo? ¿Granda o pequeña? ¿Pequeña? ¡Ali! ¡Ali! ¡Ali, dile hola! Vamos, vamos, venga La otra ¡Dile hola! Sí, ya lo veo, cariño ¿Quieres que comremos una bola para el árbol? Nuestro Pero esa bola no se puede romper ¡Hala! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Sí, hombre, abre Mira cuánto bebé, Valeria Ahí, mira cuánto bebé ¡Ah! Hay un montón Hay un montón ¡Qué te doy! Bueno, tengo a Carlos y a Fernando Que se han ido a comprar carne Y yo estoy aquí en el coche Me quedo esperando los que acabo de subir Me gusta estar cotilleando los primeros minutos Para ver con la interacción y todo eso Y nada Vamos a comer en casa Porque Carlos sigue así un poquito pachucho Lo he visto yo en plan, como que no hubiera tenido que venir Pero no sé, no sé Y bueno, os quería enseñar el libro que me he comprado también Del corte inglés, que se llama Twisted Love De Ana Juan, no sé No tengo ni idea Pero bueno, está aquí súper de famoseo Por Instagram Así que bueno, como la mayoría de libros Que se ponen súper tembadas por Instagram y por las redes sociales En realidad me gusta, menos alguno que me haya dado Alguna decepción gorda Pues me lo he comprado para ver Y nada, eso No tengo mucho más que contaros Por cierto Una cosa súper fuerte que me ha pasado Hemos ido a Hipercor Y bueno, le he comprado dos jerseys a los peques Que me han parecido súper monos Que luego os enseñaré Y bueno, alguna cosa que me hacía falta para casa Detergente y tal Y me he gastado O sea, nos hemos gastado No sé, un mineral O sea, solo lo que era la compra Casi 40 euros Me ha parecido, vamos No, 40 y algo No sé, sobre 40 euros Me ha parecido un dineral Para la poca cosa que he comprado Sin embargo, luego me he ido a Consum Que me ha apetecido una ensalada de ahí Porque ellos van a cenar cordero Pero yo voy a cenar ensalada He ido a comprarme una ensalada de ahí Y aprovecho y he comprado naranjas Un café Petits para los peques Leche de avena Nocilla blanca No se compra Ah, sí Mascarilla para el pelo Compra un montón de cosas 17 euros 17 euros, chicas Me ha parecido Tengo que revisar el ticket Porque yo creo que las chicas Se han tenido que equivocar Y bueno Son las 9 menos 20 Uy, porque no se Y tengo ya Valeria dormida Así que no sé Esta noche como me la va a dar Pero es que las siestas Últimamente las ha cortado De nada Bueno, ya estamos en casa Carlos O sea, Fernando le ha dado de comer La cena a Carlos Mientras yo dormía Valeria Que no sabéis que berrinche Bueno, veis así el colchón Y la habitación un poco Para atrás de arriba Porque le está limpiando ya a fondo Y pues eso Pues está así Os voy a enseñar las cositas Que le he comprado Bueno, las cositas Le he comprado dos cosas Que me han gustado Hypercore Es una marca que Me encanta Pero como está tan lejos Como que casi nunca voy No sé, nunca me acuerdo Nunca la tengo en mente Para conjuntarse Que es verdad Que prácticamente no veo nada Por lo menos para las edades De Carlos y Valeria Pero yo me fijo En estos truquitos Por ejemplo Bueno A Valeria Y es buena Barata Y preciosa esta marca A Valeria le he cogido este jersey Ope, ya empezamos Con que no se vio Este Mirad que bonito Fijarse en el cuello Ya sabéis que soy la loca De los cuellos Aquí Ahí no se enfoca Ya sabéis que soy la loca De los cuellos Se lo he cogido De la talla 18 meses Y me ha costado 12 euros Y no sé por qué Oye Le he pegado a esto Por no enfocarse 12 euros Y mirar también Los hombros Que preciosos Me encanta Y para Carlos Pues evidentemente No estaba en el mismo color Pero se lo he cogido De un color también Muy llamativo Estaba en este azul Este jersey Estaba en este azul Y en otro Más oscuro Se lo he cogido De este azul Que no se aprecia Lo bonito que es En cámara Bueno se lo he cogido La talla 4 o 5 Y no sé por qué Me da la impresión De que bueno Yo creo que le va a venir bien Pero como que Hipercorta Ya pequeño Puede ser No sé Y me ha costado 12 euros También Y mi idea Es conjuntarlos Así Con unos pantalones Blancos O marroncitos O beige Ya veremos Y ya que El jersey de Valeria Lleva este cuello A Carlos también Ponerle pues un cuello Tipo Es que no tengo Ninguna camisa aquí A ver A ver A ver No Pues no sé No tengo ninguna cabeza aquí Voy a comprarle Una camisa blanca Carlos No voy a apuntar Mentalmente Pues eso Eso es lo que he comprado Y bueno Voy a guardar esto De Valeria Y voy para arriba A cenar Y bueno Es del mundo naranja Mirad Es que no sé por qué El mundo naranja Bueno es por la luz La tengo que cambiar A un pelo Pero bueno Eso voy a guardar Que Valeria Ya me toca Porque bueno Aquí lo tengo todo Súper bien organizado En su armario Pero ya Es como que Estoy acumulando ropa Bastante Yo no quería Pasarla ya A este armario Porque lo veo gigante O sea Yo con esta cómoda Con Valeria Me apaño un montón Porque voy cambiando ropa Y voy eliminando Pero ya me toca Pasar a este armario gigante Que bueno Valeria tiene el armario Más grande de toda la casa Creo que Mirad Es medio vestidor O sea Me puedo meter dentro Mirad ¿Vale? Mirad O sea es gigante Si lo hizo Fernando O sea A medida Quería que tuviera Un armario gigante Y cabemos todos ahí dentro Pero aún no lo he utilizado Aún le quiero hacer Varias cositas Varios retoques Y organizarlo como yo quiero Pero bueno Yo creo que lo que voy a hacer Es ponerle una barra Y meter la cómoda dentro O algo así Y luego ya Conforme Vaya viendo Pues me voy apañando Lo voy moldeando Perdona Estoy esperando Que le suba un vídeo Es que esto De hacer vídeos De navidad Tiene su trabajo De verdad Pues nada Chicas Ya me he puesto Cómoda Y plan de sábado Estoy subiendo Un vídeo Desde el móvil Me voy a coger Este libro Que me he comprado Para Leérmelo Y Y una ensalada Con Zoom Ya está Plan de sábado Bueno Pues buenos días Que ya hemos levantado Ya bastante rato Son las 10 de la mañana 10 y media Nos hemos levantado Súper pronto Hoy A ver Que se habla Pues nos hemos levantado Súper pronto Y nada Ya tengo preparada La ropa Para los jueces Para mañana Ya hemos desayunado Y bueno Vamos a ver una peli Pero le he dicho a Fernando Que vamos a hacer Todas las cositas De casa Para preparar la semana Voy a sacar lavadoras Etcétera Me voy a dar Una buena ducha De domingo Y Nada Y luego Pues ya Vemos la peli Y tal Y esta tarde Tenemos pensado Ir con las bicis Al campo de mi padre Porque Carlos Está loco En modo bici Por eso Y no Así pinta el día Que por cierto Os recomiendo Un mogollón Pero mogollón Preparar Las cosas Los domingos Para toda la semana Porque así Os aseguro que vais a tener Una relajación dentro Total Bueno por cierto Tema Carlos Que estuvo Pachucho Es que me pasó Una cosa súper rara Porque el viernes Lo habréis visto En el otro vlog Salió del cole Así un pelín Lo habría tomado caliente Pero no Y viernes por la noche Cuando llegamos a casa Porque nos fuimos a comer Con unos amigos Ya empezó a subir la fiebre Subir la fiebre Subir la fiebre Pasó la noche con fiebre Se levantó A todo eso Pues claro Yo dándole pire tal Cada ocho horas Seis creo Y nada Se levantó Con fiebre Y conforme fue pasando El día Se le fue pasando Y ya no ha vuelto A tener fiebre Está como una rosa Pero ese punto de fiebre No sé Se lo comentaré La pediatra Pero no sé si es Una crecida No sé si es Un enfriamiento No tengo ni idea Pero bueno Ya está bien Ahora veremos Cómo va hoy el día Que os sigo contando Pero bueno No sé Súper extraño Poco se habla ya De mi librería De cómo va aquí aumentando Que por cierto Ahora mismo Aquí irá el cuarto Que tengo unas ganas De leerme el cuarto De sangre y cenizas Por Dios Y nada Este libro Ya os lo expliqué Que no No me había apañado mucho No sé Ay Vivo enamorada Y bueno Mirad aquí Todos los de amor Que estoy aquí coleccionando Estos todos Estos han sido Solo de este año Y nada Y ahora mismo También aquí Habrá un cuarto Del día que Dulcinea Este libro El segundo No me lo he leído Y no tengo intención La verdad Por ahora Y nada Y aquí un poco Os quiero hacer un vídeo De los libros de maternidad Que tengo Porque los tengo Y Si os lo recomiendo o no Y os adelanto Que este es imprescindible Para toda casa Con bebés Y con hijos más grandes Bueno Y este es el que me compré ayer Que bueno Es que está súper de moda Por las redes sociales Por eso me lo compré El libro Llevo Voy por la página 99 justo Y Tiene súper buena pinta Me está encantando Porque es un vídeo Sí de amor Y todo esto Como los típicos Pero Rompe mogollón Los esquemas Con el chico A ver Vamos a ver que tal Lo que sí que me he dado cuenta Es que Pone el libro 1 A ver No muestro los siguientes Nada Lo voy a guardar Todo eso Porque luego Tengo los libros Desperdidos por casa Los críos Me sacan los separadores Y me pongo de mala leche Y voy a aprovechar Que se me ha enganchado la cámara Voy a aprovechar Ahora Que voy a darme una ducha Yo Como me preguntan mucho Sobre mi pelo Que bueno La verdad es que Lo he dejado crecer bastante Y está bastante sano Y bastante bien Con brillo Si que es verdad Que lo que es el rubio Ahora que ha llegado en invierno Se me está ya poniendo Más oscuro Y yo en invierno Me lo suelo oscurecer Pero Me hago un lavado De estos de color Pero yo creo que este año No me lo voy a hacer No sé Me lo quiero dejar crecer sano Ahora que lo he conseguido Bueno Os voy a enseñar los productos Que estoy utilizando Ahora mismo En este momento Ya sabéis que me gusta mucho Cambiar los productos Y es Esta mascarilla Que me la compré Y aquí ya la he probado Otras veces Sé como va Y es buena De L'Oreal Paris O sea de L'Oreal Vive Yo que sé Que es para reparar el pelo Concentrado 10% Concentrado De queratina No sé qué Pelo muy dañado No sé cuánto Este que con el frío Igual que en verano Os digo que utilicéis Super hidratación En invierno También Porque el frío Reseta mucho el pelo Y también Estoy utilizando Ya desde hace bastante tiempo Porque esto no se acaba nunca El 3M Que es una marca que también me gusta mucho Igual Reparador Eso Y luego Después de la ducha Que siempre me pongo algo Sigo utilizando también Esta marca Que mirad Este ya me queda súper poquito Que este es para cabellos finos Secos o dañados Para que no se me engrase Porque en invierno Se me suele engrasar bastante Lo que estoy haciendo Es Solo por las puntas De puntas de a medio Sin embargo en verano Como se me seca Muchísimo Por el mar Que ya sabéis Que nos encanta ir a la playa Pues sí que me lo he hecho Por todo Y esos son los productos Que estoy utilizando Y ahora sí Me voy a la ducha Bueno Buenos días De lunes Se me olvidó cortar El vídeo O sea Despedirme Así que bueno Pues voy a aprovechar hoy Valeria Y ya hija Si le das su desayuno Al Pipe Espera que os voy a contar Lo que pasa Esta niña Quiere que la mamá Esté todo el rato Chillándola al Pipe Y entonces lo que hace es Carlos parece el Justin Bieber Le da su desayuno A trocitos Y cada trocito Que se come Pipe Quiere que le eche la bronca Pero claro El pobre Pipe Si le dan un buen desayuno Pues que va a hacer Comérselo Pues eso Y se cabrea Pero bueno Lo que hay ¿Qué? El Justin Bieber El Justin Bieber Mira los epelos Y esperarse Que ahora me han encontrado Unos chupa chups Que tenía ahí escondidos A ver como se los quito Y ahí los dos Como si no hubieran roto Un plato en su vida Zapato uno Zapato dos Ay lo siento Venga los de la Valeria Los de la Valeria Sentadita ahí Sentadita ahí Zapato tres Zapato dos Cuatro Sentadita ahí Venga Pero bueno Pero bueno No Y tirarlos de la tanda Listo Bueno Ahora si Voy a cortar aquí el video Déjale a cariño Carlos No quiero el gorro Voy a cortar aquí el video Porque nos vamos ya A comprarle El almuerzo a Carlos Y al cole Bueno Decir adiós Ya Adiós Di adiós 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 Ya están abrigaditos Mochila preparada Todo Todo Adiós Bueno Lo he dicho Muchísimas gracias Por estar ahí No olvidéis suscribiros al canal Dadle a like Y muchísimos 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 Besos Mua 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 Gracias.